Buenas tardes a todos. Hoy es 29 de mayo y estamos dando comienzo a la Semana del Marketing en Económica. Desde la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tenemos el agrado de presentarles esta tradicional Semana del Marketing que se inicia con la conmemoración del Día del Marketing, el día 27 de mayo. Aprovechamos por este medio una vez más, saludar a toda la comunidad de marketers de Argentina y del mundo. También un saludo muy especial a la Asociación Argentina de Marketing, que celebró su exitoso congreso en la Ciudad de Córdoba y por supuesto a todos también los profesores, las cáteras, los estudiantes y demás. Vamos a compartir brevemente nuestra agenda de la semana y nos invitamos a disfrutar de la forma presencial de nuestro aula magna o viendo los videos. Vamos a compartir entonces la agenda que estamos compartiendo. Comenzamos entonces desde la universidad. Para quienes nos conocen, somos la Universidad de 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 la sin lugar a dudas, la más tradicional que es la jornada vamos entonces a ver algunos antecedentes nuestros, en materia de marketing, bueno, es una cátedra mucha trayectoria y fundamentalmente hemos estado presentes desde el momento de los comienzos del marketing en Argentina y en este caso, bueno, el primer congreso argentino de marketing es un presidente de marketing y es un presidente quien les habla tuvo el honor de crear la comisión también destacamos como siempre los premios de julio y queremos definirle para aquellos que no conocen lo que es la Loma Marketing Week cómo la definiríamos bueno, es un evento emblemático que nos permite vivir una experiencia memorable y analizar el estado del art marketing vivos, empresarios académicos profesionales estudiantes y la comunidad una semana muy inspiradora en la que creamos y entregamos valor vivimos en modo marketing con mucha pasión y realmente somos siempre muy felices es la semana del marketing en economía como les decía el día 27 fue el día del marketing en la Argentina y desde Lomas estamos saludando a todos los que vamos a repasar entonces brevemente la agenda que comienza hoy miércoles 25 de mayo a las 9 horas en la Banda donde muy brevemente yo voy a explicar el porqué que lo comparte que el WIC básicamente tiene un estado muy profundo para nosotros como una universidad y una facultad muy enfocada a la comunidad estudiantes siempre tratamos de generar estos eventos que agregan mucho valor queremos mucho en nuestra facultad queremos mucho en nuestros estudiantes y como siempre tratamos de generar este tipo de eventos que sin lugar a dudas marcan una diferencia muy grande sobre todo porque lo venimos haciendo desde hace muchos años diría que si nos remontamos a los primeros eventos ya tendría que hablar casi de 40 años las jornadas 35 años Lomas casi 20 y mi marketing fue tomando también distintas dimensiones muchas veces se lo celebró con jornadas bajo la denominación Marketing Day ya los últimos 4 o 5 años comenzamos con la invitada de lujo en realidad todo el panel es de lujo Adriana Bienchieri que nos va a hablar sobre la cercanía a los que Adriana es la directora de Marketing de Carcura luego vamos a tener una videoconferencia de Agustín Pedroni de China Agustín muchas veces fue muy presencial pero esta hora no es tan partílo porque es Managing Director Realmente un lujo en hablar de marketing para concluir el primer día miércoles con realmente alguien que aprecio y admiro mucho de Fernando Montoya realmente Fernando tiene una trayectoria de 40 años temas de branding de estrategia es realmente alguien excepcional el profesor que seo de la consultora Muy Gert es una consultora de estrategia y nos va a hablar del caso Abad luego continuamos el día jueves también por videoconferencia donde vamos a tener también otra persona que lo queremos mucho de hace mucho mucho tiempo yo lo conozco hace más de 40 años tuve el honor de trabajar junto con él Joel Thompson nos va a hablar de marca personal y la importancia de las conexiones Chris es coach inventor ejecutivo un especialista de marca personal y preside actualmente luego a las 21 horas vamos a tener el honor de escuchar a Julieta Valencia Julieta es Product Manager de Ledesma fundamentalmente nos va a hablar de Lomas a Ledesma cómo fue su carrera en la práctica por videoconferencia y esto también es algo muy muy interesante porque es muy inspirador Julieta fue una brillante alumna la cátedra de marketing por eso para nosotros que hoy esté aquí lo celebramos de modo muy muy difícil luego el sábado primero de junio vamos a tener 40 años de marketing de Lomas le van a realizar una entrevista en virtud de que este año estoy cumpliendo 40 años como profesor y 40 años de la administración y bueno vinculado a la cátedra de marketing tomo como alumno 40 años y tomo de que estoy con la responsabilidad de la cátedra esta entrevista va a estar en la cabo por Gregorio Gregorio reúne muchas condiciones por el cual lo hemos sentido para Gregorio es licenciado en la administración un aspecto común yo quería que realmente sea una administración también una persona que ame al marketing y además como gran parte de mi trayectoria fue marketing farmacéutico y bajo ya en torno a esto también sea una persona de marketing farmacéutico que lo es él porque obviamente es vicepresidente del laboratorio de esta pero que a su vez también además de tener esa pasión por el marketing y de ser director de marketing además de vicepresidente de su compañía tiene un conocimiento espectacular del marketing farmacéutico es director de Planet Pharma genera muchos contenidos yo también quisiera agregarle a este perfil quería que fuera alguien docente para que entendiera esa forma bueno él es profesor de la UCA y de alguna manera también viene de una corriente de pensamiento muy similar a la que nosotros manejamos Hermo Storny para mí es alguien profesional como profesional como amigo como profesor realmente es alguien que estima muchísimo y bueno Goyo sigue esa trayectoria realmente para mí significa como una continuidad a su vez también a mí me gusta mucho la vertiente empresarial en ese sentido Goyo tiene una empresa que es una empresa familiar y por ese motivo realmente me gusta mucho haberlo elegido a él que le va a gustar estar y también quería que fuera una generación joven para transmitir un poco su espíritu de legado entonces cuando pongo todos estos aspectos realmente no era fácil encontrar a alguien y bueno Goyo realmente quiero agradecerle por eso pero todavía faltaba algo más me gusta mucho el deporte y el fútbol y el marketing deportivo quería alguien que fuera del mismo tipo y bueno Goyo del mismo tipo que yo que para mí es al menos el marketing el mejor equipo que es el Madrid somos del Real Madrid que bueno alguien iba a esperar que dijera Racing obviamente que soy de Racing en este sentido bueno Goyo no es de Racing no voy a decir de qué tipo pero sí voy a decir que los dos somos del Madrid bueno muchas gracias Goyo por poder estar presente con nosotros luego vamos a tener un caso muy lindo de empresas argentinas y el avance de embarcas alternativas Algao que es una empresa de 35 años nos van a contar su caso vamos a tener una invitada especial que es el Fair of Marketing and Communications de Algao que es María Baez luego vamos a ver un caso realmente muy lindo un caso de un perdedor pero vamos a ver cómo desarrolló el branding marca empezando la de Estelo vamos a ver el caso de James y el marketing está en la calle y vamos a tener comunicado obviamente a Juan Forlano que es el fundador y luego tenemos un espacio de la Asociación Argentina de Marketing infaltable sobre todo obviamente cuando se trata de la Marketing Blic o del Marketing Interio Portugal ahora ya vamos a tener el lujo de Mariano Fernández Madero director activo de la Marketing más de 30 años nos va a hablar de la era del hipermarketing nos va a plantear desafíos interesantes anteriormente junto con Mariano vamos a presentar al nuevo presidente de la Asociación Argentina de Marketing que nos va a dar su visión por videoconferencia desde Córdoba Gaspar gracias realmente Gaspar es una persona extraordinaria que queremos mucho en Lomas estamos deseando la mejor de la suerte es una situación tan importante en Argentina de Marketing y a veces director de Ojo vamos a cerrar ese día invitado desde Madrid tema que a mí me apasiona como todos los temas de marketing pero en este caso orientado a emprendedores también por videoconferencia vamos a tenerlo a Tizán de Losegui director de marketing y negocios para emprendedores y pymes extraordinario tuve la suerte de conocerlo hace casi 20 años en Madrid realmente tiene una trayectoria pasamos al día miércoles y el día miércoles hemos citado a alguien que queremos mucho en Lomas que vino varias veces y que también participó de forma remota es Claudio que es el director de marketing comercial de Dielo S.A. la marca en temática y conocida nos va a hablar de marketing y comunicación ser diferente y vamos a cerrar seguramente lo vamos a tener que hacer tal vez en conferencia porque creo que es Gerardo que estuviera en la aula magna que es agradable verlo allí presente pero también lo va a hacer en el caso que por razones debería ser olvidado con nos va a presentar su libro Walt Disney el método para diseñar mágica Gerardo es un consultor de marketing es un speaker internacional y tenemos el honor de ser profesor de marketing bueno como siempre para nosotros es una alegría si bien el evento es totalmente abierto siempre los quienes están cursando marketing y decimos general en este cuantimestre lo vimos de un modo muy especial y siempre queremos mantener y desarrollar esa mística en marketing que es verdaderamente una marca podrán vernos en nuestras redes Linkedin podrán vernos en Facebook podrán vernos en Instagram y luego tenemos la co-creación por eso cerramos el evento ya es un post-evento donde entre todos repasamos todo lo que ha sucedido en el evento y me quiero despedir diciendo obviamente algo que siempre sale que marca esa sensación realmente así lo siento por eso yo siempre los invito a vivir en modo lomas lomas esto es lomas económicas lomas gracias a todos esperemos puedan disfrutar a lo largo de esta semana y luego los videos van a estar disponibles en el canal email o en el canal youtube de economía bueno sin más me decido de todos ustedes no les vivan modo mal gracias